Hablábamos de las subidas de impuestos, hemos hablado de la subida del impuesto sobre sociedades y ahora toca hablar del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto sobre sucesiones. Desde luego uno piensa que cuando se anuncia lo que sería un incremento en estos impuestos, sobre todo para intentar castigar a Madrid, hay que recordar que la fiscalidad de las autonomías y sobre todo los impuestos cedidos, que son impuestos estatales, pero cedidos a cada comunidad autónoma para que ella los gestione, por lo tanto cada comunidad autónoma puede modular hacia arriba o hacia abajo, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sus sociedades son dos impuestos ciertamente macabros. En primer lugar, el impuesto sobre el patrimonio es macabro porque estamos hablando de un impuesto trasnochado que tiene tintes bélicos y además prácticamente desaparecido en todo el mundo desarrollado. Pero este impuesto machaca al pobre currantillo que ha estado picando piedra, que ha tributado por el impuesto sobre la renta, que es el hombre cauteloso y que no es el viva la virgen del carpe diem, que o sea, el que ahorra, y es este tío que ahorra, pues esta tía que ahorra, se encuentra que dice oye, yo tú el día de mañana tendré un pisito propio, igual tengo algo de patrimonio que me da unas rentitas para complementar la pensión, pues venga, vamos a pegarle un palo del impuesto sobre el patrimonio, con lo cual queda un poco triturado. Me queda todavía más impuestos, pero como el otro impuesto es un poco, digamos, funesto, es un poco lúgubre, esperamos al próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.